vamos a comenzar con movilización un poquito de columna si queréis ahí en la postura en la que estáis en la postura de sentados simplemente tomando contacto con la respiración para ir suavemente sintiendo como estamos en este instante pues vamos a ir recogiendo el ombligo e echando los hombros hacia adelante y al expirar abres el pecho inspiras y vas hacia adentro expiras y abres el pecho inspiras expiras puedes soltar el aire por la boca o bien por la nariz inspira expira inspira expira vas cada vez progresivamente aumentando la intención en tu movimiento inspirando redondita de espalda hacia detrás expira y abres sacando el pecho hacia delante eso es inspira expira inspira expira 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 y desde ahí una vez que ya has movilizado tu espalda comenzamos suavemente a movilizar los hombros haciendo suaves giros subiendo bien arriba los hombros como si quisieses tocar las orejas y bajando redondito haciendo el círculo completo eso es y hacia adelante eso es y ahí vamos parando tomando contacto con la respiración dejando que la columna esté alineada desde el sacro hasta la parte más alta de la cabeza hacia la coronilla y trata de que tu abdomen y tu ombligo estén relajados que estén ahí sueltos tus caderas que estén suavemente apoyadas permitiendo que tus piernas estén apoyadas que no tengan peso tus hombros hacia detrás permitiendo que se abra el pecho que ocurra ahí la respiración de una manera suave sin forzar pero sintiendo que hacia detrás puedes permitir que tus pulmones tomen más aire siente la parte de detrás las escápulas como las dos los dos puntos son salientes de la espalda como si se quisiesen juntar y hacia abajo siente esa posición como que se juntan y hacia abajo y vas dejando que toda la espalda se vaya colocando visualiza únicamente el esqueleto imagina que desde la coronilla te están sosteniendo ahí con un hilo suave y comienza a sentir como todo tu esqueleto se va colocando y toda la carne los músculos todo tu cuerpo va soltando se va como si fuese su muñeco de cera se va derritiendo toda la carne todo lo que pesa en tu cuerpo se va soltando se va disolviendo y tú permaneces colgado desde la coronilla con tu esqueleto y simplemente respiras toma contacto con la respiración lleva tu atención al abdomen sintiendo como al tomar aire se infla al soltar aire se recoge suavemente sin forzar y mientras sigue desprendiéndote de todo tu cuerpo sigue quedándote únicamente en tu esqueleto siente que te liberas del peso y respira conscientemente observando lo que sucede soltando el peso respira y relaja suelta todo tu cuerpo concéntrate en ti en cada parte de tu cuerpo y ve soltando observa tus pies los tobillos siente cada dedo de tu pie que se va soltando y se va relajando siente tus piernas tus rodillas y siente los huesos trata de conectar con esa parte interna del cuerpo trata de conectar con los huesos que son los que te sostienen y libérate del peso de la carne de los músculos resoltando observa tu tronco observa tu abdomen siente que se vacía por un momento suelta y mira tus costillas tu caja torácica mira tu columna tus hombros tus brazos observa tu cuello mira tu mandíbula tu rostro permite que todo se vaya soltando hasta que tu cráneo queda vacío ligero de peso y sientes tu respiración como una conexión a la tierra sientes que sigues aquí pero estás como flotando ligero y observas lo que sucede a tu alrededor elige elige algún pensamiento de los que has tenido esta semana más recurrente aquello que te haya quitado el sueño que te haya angustiado siente que es algo que lleva acompañándote varios días ese pensamiento que de alguna manera te paraliza y desde esa posición desde esa ligereza que te permite saberte únicamente en tu esqueleto observa el pensamiento y lo que sucede en tu cuerpo cuando lo piensas siente que es algo que te bloquea permite sentir conscientemente las sensaciones de ese pensamiento puede ser también algo bueno un pensamiento de felicidad un pensamiento de esperanza de que algo ocurra un pensamiento que sea el que te ha acompañado en los últimos días y siente que está ahí que es tu pensamiento y tú te asomas a verlo a observar lo que sucede cuando ese pensamiento aparece en tu mente una y otra vez observa también que sucede en la respiración si se corta si se alarga si se contrae en qué lugar ocurre si ocurre en el pecho en el abdomen atienda las sensaciones que provoca el pensamiento en tu cuerpo y observa cómo te sientes y continúa respirando sabiendo que el pensamiento está ahí fuera de ti y tú lo estás observando quizá aparecen más pensamientos que lo acompañan incluso vas de uno a otro sin darte cuenta y observa las veces que piensas en lo mismo los pensamientos que tienes en cada instante siente que mientras que estás en eso la vida sigue el tiempo sucede y tú sigues ahí en tus pensamientos ahora toma ese pensamiento y sitúalo en tu pecho en tu corazón trata de quitarlo de la mente y colócalo en tu corazón y mira qué sucede quizá el pensamiento se diluye quizá se ralentiza lo sientes menos intenso o quizá incluso desaparece con ese calor con esa vibración tan especial tan especial que ocurre en tu corazón ese pensamiento se llena de confianza de valor de seguridad de amor y deja y deja atrás el miedo el temor y sientes que ese pensamiento forma parte de ti y que va a dejar de ser de ser pensamiento para convertirlo en acción para comenzar a hacer algo para que eso deje de ocupar tu mente se convierta en una realidad y puedas integrarlo en tu vida respira acogiendo ese pensamiento en tu interior dejando tu mente libre para poder planificar la acción que te lleve a su ejecución hacer aquello que realmente quieres lo que anhelas lo que deseas te sientes tranquila porque empiezas a sentir la coherencia dentro de ti empiezas a alinearte tu cuerpo tu pensamiento tu palabra tu acción todo va en la misma dirección tú eres uno completo tu cuerpo tu mente tu espíritu estás unido y solo desde la unidad puedes conseguir tus objetivos tu cuerpo está preparado para ejecutar lo que tu mente te ordena tu espíritu tiene su propósito y hay que escuchar para que la mente y el cuerpo trabajen para él para tu espíritu para avanzar siente tu mente tranquila siente el latido de tu corazón siente tu respiración y siente la unión de todo en ti respira en tu confianza en tu valentía en tus valores en tu amor propio en tu amor propio en todo lo que tú eres y decide que eres tú quien toma la responsabilidad de tu vida que vas a continuar que vas a continuar hacia adelante sin dejar ninguna parte de ti atrás escuchándote escuchándote mirando hacia adelante con la espalda erguida con paso firme y aquí estás te presentas ante la vida completa y entera todo está bien en mi mundo respira y 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 Gracias. Poco a poco vas abriendo los ojos, encontrándote, observando cómo te sientes, volviendo a construir tu cuerpo, sintiendo los músculos, sintiendo la carne, observando el lugar en el que estás, sintiendo cada parte de tu cuerpo. Comienza suavemente a movilizar tus muñecas, girando de un lado hacia el otro, despertando el cuerpo, moviliza los hombros, haciendo círculos bien arriba, hacia detrás y abajo. Permite que haga el círculo completo. Cambiamos hacia delante, sujetas tus manos en las rodillas y redondito la espalda hacia detrás, dejando tu cabeza hacia delante, expirando, abres, abres el pecho y vas hacia detrás. Inspiras, inspiras, redondita la espalda, expiras, abres. Visualizando tu columna, dejando que vaya ahí creando espacio entre las vértebras. Estás respirando. Eso es. Desde ahí giramos, miramos hacia la derecha, inspira al frente, expira izquierda. Inspira al frente, expira derecha. Siente tus hombros que quedan abajo y atrás. Mueve únicamente el cuello. Hacia el otro lado, soltando el aire, observa tu ombligo hacia adentro cuando sueltas el aire. Inspiras, infla tu abdomen y miras hacia delante. Expiras tu abdomen hacia adentro y suelta. Deja que tu cuello comience a moverse acompañando a la respiración. Y ahora bajas, dejando tu cabeza hacia delante, tus hombros siguen abajo y atrás. Y giras, haciendo una circunferencia completa. Ahí girando, hacia un lado y hacia el otro. Eso es. Dejas hacia delante la cabeza. Y vuelves al frente. Desde ahí cerramos con el mantra OM tres veces, aprovechando también ahí la respiración, la vibración que sucede. Cuando cogemos aire, hinchamos bien el abdomen, bien inflado, todo lo que puedas. Inspiras y sales. Expiras y te recoges. Eso es. Tu espalda permanece ahí aliñada. Permite que el pecho también se expanda. Siente la vibración del OM. Tomamos aire. Inspira. Expira. 15. Paaime. La vibración del specialist. Espalda, la vida del negro OV. Me actingos no. Deja que el ridículo dice el終ero del líder y esc mon favourite. Inspira, expira. Bueno, pues hemos terminado. Espero que os haya gustado y que os haya dado mucha energía para afrontar el fin de semana y la próxima semana. Y nada, recordaros que el domingo tenemos una sesión en vivo en Instagram también a las 6 para hablar de la muerte. Así que va a estar Patricia, la compañera que es maestra de registros acásicos y nos va a contar una de sus muertes en alguna encarnación. Así que nada, estéis invitados si os apetece y os deseo un feliz fin de semana y un estupendo viernes. Namaste. Hasta luego. ¡Gracias!